Grigueñita reposa Con mi chiquitita me ando vacilando Me ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tome chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Grigueñita hermosa cuando como vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita me ando vacilando Me ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Hay que doy que otro de los temas que traemos En nuestro repertorio Música